¿Qué tal? Buenos días, pues estamos en este primer conversatorio del año dos mil veintiuno, iniciando el año para la exposición Isma de Tehuantepec, Tratos, Relatos, y Retratos. Se exhibe actualmente en la plataforma digital de diplomacia cultural de la carcelería mexicana. Nos acompañan Luis Villalobos de Ñaga y nos acompaña también Francisco Ramos, dos de los fotógrafos que integran esta muestra dirigida al sureste asiático, y que se ha elaborado junto con la Embajada de México en Singapur, Malasia, Tailandia, Filipinas, Indonesia, y Vietnam. Asimismo está con nosotros Manuela Riestra, en representación de la Galería de los Contemporáneos, y también parte del equipo curatorial de esta exposición. Un gran gusto estar con ustedes, Luis y Francisco, y pues bueno, vamos a hablar sobre fotografía, sobre su trabajo y el mismo de Tehuantepec. Pues qué gusto conocerlos chicos, este, qué admirable su labor, su trabajo como fotógrafos, retratando su comunidad, y bueno, voy a leer un poco, voy a leer un poco de su semblanza para que la gente los pueda conocer mejor. Vamos a empezar contigo, Francisco. Naces el 8 de octubre en 1992, en eres originario del Istmo, eres licenciado en Ciencias de la Comunicación, egresado de la Universidad José Vasconcelo, después haces un diploma de fotoperiodismo en el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, ganaste el tercer lugar en el concurso de fotografía organizado por la AMDE, y has colaborado en distintos medios nacionales e internacionales, como Agence France Press, El Cuarto Oscuro y El Universal, entre otros. En el 2016 fuiste seleccionado en la exposición Intercambio Cultural México-Noruega en Finlandia, en el Museo de la Ciudad de México. En el mismo año hiciste una residencia artística en el Taller de Artes Gráficas, el Chanate, en Coahuila, me parece, en Torreón. En el 2018 participaste en la primera edición de esta exposición que se hizo en el Museo de la Cancillería, así como en la Embajada México-Madrid, y en el 2020 de este año tuviste una exposición individual que se llamó Requiem para Juchitán, en el Museo Navalón, en San Cristóbal de las Casas, y no estoy mal. Este, y vamos contigo, Luis. Luis es igual originario del Istmo de Tehuantepec, naces en 1982. Eres, me parece que eres abogado, ¿no? Sí. Estudiaste derecho. Así es. Y eres, y desde el 2012 has practicado fotografía autodidacta, y has completado tu formación en diversos talleres de diversa índole. Realizaste fotografía documental principalmente para el reconocimiento de la comunidad en la que naciste, que es muy interesante. Has participado en diversas exposiciones colectivas en espacio como el túnel de Tehuantepec, la Facultad de Ciencias de la UNAM, el Congreso del Estado de Oaxaca, entre otros. Y tu primera exposición individual la realizaste en la Galería Bálsamo, en la Ciudad de México, con el tema Tehuantepec, huella de la danza. A partir del 2017 te integraste a la agencia española IFEC, haciendo fotoperiodismo, cubriendo temas de impacto en la región, publicando en diversos diarios, como en diarios españoles, franceses, americanos, y de otros países de América Latina. Entonces has tenido un amplio recorrido. Sí, sí, sí. Felicidades a los dos, pues, esperemos conocernos un poquito más ahorita con, este, con la entrevista. Me gustaría hacerles una primera pregunta. ¿Por qué fotografiar el Istmo de Tehuantepec? ¿Quién empieza? Luis, Francisco, dinos. Ok, bueno, como quieran, si quieren empiezo, va. Ah, va, 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 va. Sale, este, pues, el Istmo de Tehuantepec tiene una larga tradición de producción artística, ha sido una región muy importante visualmente, hasta para la construcción de, la construcción del, de este concepto de nacionalismo, ¿no?, en el país, y ha sido un lugar de paso y de creación de imágenes, por mucho tiempo, digo, de los nombres que han estado fotografiando el Istmo, hablamos de Tina Modotti, de Manuel Álvarez Bravo, ¿no? Hay una larga tradición de fotografías y de imágenes que van construyendo el, el, el imaginario visual. Entonces, de repente, cuando tú empiezas a tener una herramienta como la fotografía, como la cámara fotográfica, entonces te das cuenta de que, eh, has, formas parte y has crecido y te has formado en estos mismos valores, y entonces empiezas a, a, a tratar de entender la mirada de ellos a través de tu propia mirada, ¿no? Y empiezas a reconocerte en tu propia comunidad. No sé, este, yo vivo a media cuadra del parque de Santa María, del barrio en el que yo he nacido, y una de las figuras principales para mí como, como de entrada a la cultura zapoteca, es mi abuela, ¿no? La acompañaba que a las fiestas, mi abuela era de las gentes que se levantaba a las tres de la mañana para ir a ayudar a, a, ayudar en la cocina de alguna fiesta, ¿no? Cosas que ya casi no veo. Entonces la acompañaba, ahorita en diciembre, que es esta parte de la, de la, de Pascua Beu, creo que le llaman, era acompañarla, ir, ¿no? Era vivir la cultura, o sea, como este concepto viviente de cultura, y ahora empiezo a revalorarla a través de la fotografía, ¿no? Entonces empiezo a generar mi propio entendimiento de mi cultura a través de la fotografía, ¿no? Entonces empiezo a mirar, a observar de forma diferente, ¿no? Y, y es bastante satisfactorio. Entonces yo creo, a partir de ahí, yo definí que uno de mis grandes proyectos, que es un proyecto totalmente abierto, es precisamente retratar Tehuantepec, el Istmo, pero sobre todo Tehuantepec, a lo largo del tiempo, ¿no? Con sus variaciones culturales, ¿no? Con las asimilaciones de otras cosas, con la misma movilidad de sus propios conceptos, ¿no? Entonces empezar a retratar Tehuantepec desde el concepto fundamental de la organización ceremonial, ¿no? Sus colores, la gente, es decir, un registro de la época en que me ha tocado vivir, ¿no? Básicamente por eso es que empiezo yo a hacer fotografía de Tehuantepec, ¿no? Uno, la manera de entendimiento de la cultura en la que yo nazco, el reconocimiento de los valores que me han formado, y el registro de tiempo de época que me ha tocado vivir, ¿no? A lo mejor es un poco ambicioso, pero digo, no, no me rajo vaya, ¿no? Bueno, yo creo que haciendo hincapié en lo que mencionó Luis al principio, México quizás no, quizás no sea un país en la que destaque lectores, ¿no? Pero somos un país completamente visual, por eso una gran existencia de pintores, grabadores, muralistas, fotógrafos, y el Istmo de Tehuantepec pues no se queda atrás, ¿no? Tenemos una gran influencia visual desde Tina Modotti, a 50 años después viene Iturbide, pero entre Modotti e Iturbide hay un personaje muy peculiar que se llama John Goodman, que registró ese intervalo de Cochitán y el Istmo, por ejemplo, y después, después de Iturbide pues no había, no hay, o quizás están ahí como escondidos en los fotógrafos, pero principalmente para mí, yo tengo una gran influencia de un fotógrafo cuchiteco de los años 20, 30, que se llama Sotter de Constantino, ¿no? Que es un personaje que hizo muchas fotografías de familias en los años 20, incluso fue asistente de cámara de Einstein cuando grabó el documental Sur de México o Viva México en Tehuantepec. Y pues bueno, yo vivo en en la sexta sección, estoy enfrente de la de la colonia más popular que tiene Cochitán, que quizás la más temida que es la séptima sección y mi infancia siempre fue, fue en esa sección, casi la mayoría de mis amigos son, son, son de esa sección y entonces, por esa cercanía a los colores, sobre todo al tema visual, ¿no? Que, que es la, a lo que nos atrae a, a ese conversatorio y sobre todo lo importante de generar un registro visual actual, ¿no? Actual, contemporáneo de, de lo que sucede en Cochitán, ¿no? No solamente en Cochitán, quizás en el mismo de Tehuantepec principalmente, pero en mi, mi, mi trabajo documental, yo soy fotógrafo documental, me considero documental, este, se basa en, en generar un archivo visual de Cochitán, ¿no? Y, y sobre todo, eh, hacer nuevas iconografías cochitecas, ¿no? Fuera, fuera de lo cotidiano, comúnmente, todos buscan, y mismo de Tehuantepec, eh, ponen en Google, y parece fiestas, mushes, mujeres, ¿no? Entonces, hay más, más que eso, yo creo que se complementa muy bien con lo, con lo que hace Luis Villalobos, con, con la danza, con la zoología, que, que es un tema que, que yo veo que, que mucho trabaja él, este, muchas cosas que no son vistas, y, pues, hay que darlas a, a conocer a través de la imagen, ¿no? La importancia de, de la fotografía, ¿no? Que, que quizás en unos veinte, treinta, cien años, nuestras fotografías funcionen para, para estudios, este, sociológicos, eh, eh, para ver cómo es nuestro Cuchitán, ¿no? Cómo era mi Cuchitán, cómo era el mismo, en esta época, post-terremoto, post-pandemia, eh, y así, ¿no? Claro, eh, ay, perdón, Manu, ¿no? Sí, te interrumpo, este, yo tengo una pregunta para los dos, veo que los dos hablan mucho del lugar de origen, y cómo es que se va descontextualizando y revalorizando, este, pues, eh, con la vida que uno vive, ¿no? En este, en esta contemporaneidad, y yo me pregunto, eh, ustedes ven al retratar todos estos paisajes, que ven que la gente se sigue relacionando de una manera similar a antes, con el espacio en el que vive, o es totalmente distinto ahora? Eh, bueno, en especial en Cuchitán, la convivencia surge a partir de la familia, ¿no? Y creo que el, para la cultura zapoteca, la familia es la base primordial de, de la convivencia comunal, ¿no? Ok. Este, y, pues, o sea, el contexto siempre va a ser diferente en el contexto en que estamos rodeados físicamente, pero en sí, la convivencia que hay sigue siendo la misma, al menos en, dentro de, dentro de mi trabajo fotográfico, yo lo, lo lo notar, porque la ventaja de, de la cámara y de la imagen es que, al menos en lo personal, yo no saco la cámara hasta que no me sienta cómodo en un ambiente, ¿no? Y si este, y ya, creo que es muy fácil de poder identificar ese tipo de, de escenas y, y cotidianas, y sobre todo la cotidianidad de la que se vive, al menos en Cochitán, ¿no? Bueno, para mí un concepto muy importante para retratarte Huantepec, que ha sido como el hilo conductor, hablando de esta forma de cómo nos relacionamos, es este concepto de la organización ceremonial, ¿no? Que es la base y que genera también mucha de la cosmovisión, mucha de la forma en la que nosotros mismos nos, nos integramos en la propia comunidad, ¿no? Entonces, a partir de la organización ceremonial hablamos de autoridades de barrio como los shuanas, las shalashuanas, que son reminiscencias indígenas, este, zaprotecas, y que cumplen una función muy importante para la cohesión social, desde que te casas, cuando te mueres, ¿no? Desde esta parte de las misas, de los ritos, de, y, y, y son, son, son personas que viven a tu lado, ¿no? Que trabajan con tu, con tu familia, pero que ostentan este cargo dentro de la comunidad, y que le dan mucho sentido a nuestras relaciones, este, sociales, ¿no? Nuestras interacciones, desde interacciones cotidianas hasta interacciones festivas. Entonces, a mí me gusta seguir ese concepto de la organización ceremonial, me gusta ir tras de él porque precisamente voy entendiendo la dinámica de, dijera mi abuelita, ¿no? De cariño quiere cariño, ¿no? Esta parte de la ayuda mutua, de la cooperación mutua, ¿no? Y a partir de ahí, una serie de conceptos y una serie de imágenes, ¿no? Que van ilustrando esto que observas, esto en lo que tú mismo te insertas, ¿no? Porque una de las cosas que me gusta mucho de ir a retratar, que al convite, que a la fiesta, que a la procesión, es precisamente la forma en cómo yo también participo y me integro, ¿no? No solamente como un observador, que esa es la ventaja de retratar la comunidad en la que yo vivo, que también me integro, ¿no? Que regreso con mis dos tamales en mi mochila, que ya tomé atole, ¿no? Que ya me dieron este, mi guiñado chuba, ¿no? O sea, esta otra parte de que también la gente ya te reconoce cuando llegas, ¿no? Y te dice, ¡ay, toma una foto aquí tú, hombre! ¿No? Y ya vas y te dice, toma la foto, ¿no? Porque también, fíjate que con las nuevas, esta parte de que las nuevas tecnologías, vamos a decir, de que yo soy, a pesar de que soy un poco mayor a la generación, yo soy un fotógrafo que ha crecido como fotógrafo de redes sociales, en el sentido de que cuando yo empiezo a hacer fotografía, hacía fotografía para colgar una fotografía en Facebook, por ejemplo, ¿no? Y eso también es importante reconocer, porque entonces Facebook, que ya se vuelve, sobre todo Facebook, se vuelve como una herramienta de acceso a la propia, a personas que tienen 40, 50, 60 años, y que empiezan a reconocerse en las mismas imágenes que tú cuelgas, ¿no? Como una especie de memoria inmediata. Y eso también es importante y es bonito, pues, ¿no? Porque entonces cuando tú llegas otra vez a hacer fotografía del convite, o de la fiesta, o de la ceremonia de que se trate, ya la gente te integra inmediatamente. Bueno, y eso es importante, porque no solamente es entonces generar el documento visual, sino tu propia experiencia personal enriquecedora, Gracias. Claro, es muy interesante justo lo que ustedes han retratado, digo, para la gente que no ha visto la exposición, ¿no? Todavía, y es parte también de esta conversación, es una invitación a que la vean, pues bueno, el trabajo de Luis Villalobos y de Francisco Ramos, es una mirada contemporánea que, no obstante, toda la gama, todo el acervo fotográfico histórico que existe, al menos durante el siglo XX, en torno al ismo de Tehuantepec, y que estamos hablando de fotógrafos, fotógrafas y fotógrafos muy importantes, que dejaron postales inolvidables, ¿no? Ya sobre el ismo, como Tina Modotti, como Mariana Jampol, incluso, bueno, Graciela Iturbide, tu comentada, que transcorramos, Alex Webb, ¿no? Y bueno, no se diga, pues también, todos los fotógrafos de compañías, que incluso hay algunos anónimos, ¿no? Este Charly White, recuerdo uno, es un fotógrafo de principios del siglo XX, las postales son muchas, ¿no? No obstante todo este acervo, yo veo que se configuran nuevas, nuevos paisajes, ¿no? Con la fotografía de Luis Villalobos y de Francisco Ramos, a mí me impacta, por ejemplo, el modo de representar justo estas organizaciones ceremoniales que comentan Luis Villalobos, ¿no? De estos zones, como lo es el son Vendavichá, el son Bandaga, ¿no? Que son danzas que quizás, como les digo, no obstante todo este acervo, ¿no? Tan amplio, pues no se había visto, ¿no? No se había visto de mucho, ¿no? Al menos en la catalogación justamente de las iconografías del Istmo de Tehuantepec, y que bueno, Luis, logras retratar de una manera muy, muy admirable, y bueno, Francisco Ramos, este tipo de escenas también que nos dejas, como la que tienes atrás de ti, ¿no? Que es la de los huelles, ¿no? Justamente con las palmeras, o sea, los huelles en primer plano, ¿no? Oro, y luego tiene las palmeras en un segundo plano. Y hasta el fondo están los eólicos, ¿no? Y luego las eólicas, ¿no? Que es justamente un retrato muy contemporáneo, ¿no? De Lismo de Tehuantepec, de Tehuantepec, ¿no? Y en el caso de Lidia de los Tehuantepec, ¿no? De las tantas, ¿no? Cosmogónicas, ¿no? Que existen desde tiempos ancestrales. Entonces, en ese sentido, ¿ustedes creen que falta todavía fotografiar más del Istmo, o creen que ya está todo fotografiando, ¿no? Tanto en lo personal y también de manera objetiva, ¿no? O sea, como, ¿creen que le haga falta algo más? O sea, ¿qué? ¿O qué les faltaría incluso en lo personal? O sea, ¿qué les gustaría fotografiar? Híjole, no, yo creo que, no, hay muchas cosas que quizás todavía no están fotografiadas, pues, fotografiadas, pero en lo personal hay muchas cosas que a mí me gustaría fotografiar todavía, ¿no? Desde, desde el proceso del Genda, del Nahual, del, de la protección del, del bebé, desde que nace en la casa, pues, este, en la casa donde está el bebé, recién nacido, el parto, todo ese proceso que es un, es algo muy, muy, muy íntimo, ¿no? Y muy difícil de poder, eh, ingresar, ¿no? Ya tuve acceso a uno y, no sé, me dio mucho, pues, mucho miedo de hacer la imagen, ¿no? Yo creo que no me sentía preparado para poder realizarla y, 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 y dejé que las cosas pasaran sin, 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 sin poder intervenir, ¿no? Pero este Genda, los Nahuales, que es algo que, que estoy trabajando ahorita con personajes, eh, como la, 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 la representación del Nahual como el mal y como el bien, ¿no? Porque hay que recordar que para nosotros como zapotecas, ese, nuestro Genda, nuestro, nuestro Nahual también puede funcionar como, como nuestro guardián, ¿no? En mi caso yo me siento identificado con los perros, ¿no? Entonces yo siento que mi Genda es un perro, que es, 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 es el, es mi ángel guardián, el que siempre, el que siempre me anda cuidando, ¿no? Principalmente sería eso y, no sé, no sé qué más me haría falta en lo personal, poder fotografiar, ¿no? Hay cosas que, que van sucediendo sin querer y se van dando de una forma paulativa, ¿no? Eh, pero personalmente hay muchas cosas que, que ya están registradas, creo que, lo que debería hacer era darle un giro diferente y, y verlas desde otra perspectiva, ¿no? Claro, Luis. Ah, pues mira, una cosa que es interesante es que todavía siguen llegando fotógrafos, ¿no? Eh, nos hemos quedado como en esta primera parte con la idea de los que ya vinieron, los que ya generaron acervos fotográficos, pero algo muy importante es que todavía fotógrafos importantes siguen llegando, siguen registrando, siguen haciendo fotografías, eh, creo que Francisco estuvo, asistiendo a Peter Hugo, ¿no? Este, entonces, hay gente que yo recibí, por ejemplo, a falta muchísimo por retratar, eh, bajo la, el sentido, el concepto de que somos sociedades, este, dinámicas, ¿no? Entonces, va variando la tradición, se van integrando algunos elementos, otros elementos se van modificando, otros se van desarraigando, ¿no? Se van actualizando, pero también, y como decía Francisco al principio, tú googleas, y sobre imágenes del Istmo de Tehuantepec, te aparecen fiestas, muchas otras cosas, ¿no? Que ya están como muy vistas, también, ¿no? Entonces, yo ahorita, por ejemplo, ando trabajando el campo, me voy al maíz, y el maíz es un pretexto, porque lo que yo quiero es ver estas otras interacciones como más nucleares, ¿no? Más de núcleo, más de la familia pequeña. ¿Cómo es el día a día? El entendimiento de los significados de sus actos cotidianos, ¿no? Y lo hago a través del seguimiento de una sola familia, y a través de un contacto, el otro, ¿no? Yo desconocía muchísimas cosas de las prácticas y la tecnología del campo, ¿no? Me refiero a tecnología con algunas herramientas como la yunta y ese tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué utilizar la yunta en cierto tipo de tierra? El tipo de maíz que se cultiva el zapalote chico para qué sirve, que es endémico, y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, esto también forma parte de la cultura zapoteca, y es importante retratar y registrarla, ¿no? Como esta otra parte que ha quedado un poquito marginada visualmente, porque lo otro que es color, lo otro que es fiesta, lo otro que es ruido, lo otro que es pirotecnia, ¿no? Es muy ensordecedor a veces, ¿no? Entonces, es como muy visual, pero también lo otro existe, ¿no? Y también hay que darle un plano de existencia visual, de memoria, pues, ¿no? Entonces, es como buscar estas otras historias de, sí, como darle vida o visibilizar estas otras historias que a veces han quedado un poquito, este, como marginadas, vamos a decirle de alguna manera, ¿no? Y, por ejemplo, con la coyuntura del terremoto, la coyuntura de la pandemia, yo me voy a hacer mucho microhistorias, ¿no? Para retratar cómo la gente está sobreviviendo, porque no es lo mismo la manera en que enfrentamos, a pesar de que es una realidad internacional, a pesar de que puede ser una misma realidad nacional, no es la misma manera en que enfrentamos nosotros en la pandemia que lo enfrenta, por ejemplo, en la Ciudad de México, en otros lugares. Entonces, estas pequeñas variaciones también hay que registrarlas en historias particulares, ¿no? Entonces, eso es lo que, digo, es lo que yo creo que estamos haciendo uno como fotógrafos documentales y también como fotoperiodistas para entender también, como mi concepto inicial, que somos sociedades dinámicas, ¿no? Y que vamos avanzando y somos sociedades abiertas en cierto sentido, pues. Y quisiera negar algo más, ¿no? Sí, 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 adelante. Pues, bueno, también lo otro es el, quizás el, lo que comparto a veces con Luis, porque muchas, muchas veces hemos salido a fotografiar juntos, es el asombro que, de las cosas, ¿no? Que hay que tener esa sensibilidad de poder observar lo que para otros no exista, aunque lo vean ahí, ¿no? Y alguna vez alguien me dijo que para ser globales hay que ser sumamente locales, ¿no? Entonces, al menos en lo personal, yo me encargo mucho de saber mi contexto real, ¿no? Aquí en, en dónde, en dónde puedo fotografiarse, puedo participar, que es lo que menciona Luis. Luis, en Tehuantepec quizás la población se enfoca mucho a lo católico y en Cuchitán están, en cierta parte, pero Cuchitán es más fiesta, ¿no? Pero dentro de la fiesta existe una organización, ¿no? Que se ve igual en la forma en la que funciona una, una familia, una familia zapoteca, ¿no? Y, ya. Principalmente en mi caso, lo que en ambas partes, tanto Luis y yo, es como a veces es ir un par de horas y ya salir, ¿no? Pero antes de eso, pues existe un trabajo de investigación del tema, qué hay en ese pueblo, qué se puede fotografiar, sobre todo ver el índice de seguridad, generar un contacto con alguien con el que podamos acudir y que nos resuelva algunas dudas. Y si nos puede guiar hacia el lugar donde queremos ir, mucho mejor, ¿no? Sí. Esa sería la forma en la que nosotros trabajamos. En lo personal, me gusta siempre empezar desde afuera, ver todo desde afuera y para que la gente que está ahí presente me vea, me reconozca y ya poco a poco me voy, me voy a integrar. Ajá, ¿no? Que estamos acostumbrados a siempre a darnos un abrazo o platicar mucho tiempo pegados y la convivencia, ¿no? Creo que el ser humano en sí es un ser sociable, ¿no? Pero zapotécate esto que lo triple de social, ¿no? Justo ahorita con la pandemia, pues bueno, el libro y el mundo entero tiene un nuevo rostro, es el rostro de la pandemia. Pues digo, a nivel visual creo que todos nos hemos visto de otra manera, ¿no? O sea, cubrimos ya todos, ¿no? El rostro. Sí. Ah, digo, aquí estamos en una llamada virtual, ¿no? Creo que esto es de las pocas reuniones donde no ando usando cubrebocas, ¿no? Sí, no, justo. Y eso también es muy interesante porque es una nueva configuración del rostro, ¿no? A nivel humano, antropológico, ¿no? Estético. Entonces, ¿ustedes han, o me imagino, o sea, han estado viendo, ¿no? El nuevo rostro del Istmo. ¿Han estado fotografiando? ¿Están pensando hacer algo en torno a la pandemia en el Istmo? Pues te digo, yo he iniciado sobre todo haciendo microhistorias para publicar en medios, pero sí he querido hacer algún tipo de proyecto de autor porque realmente para mí el símbolo fuerte de la pandemia, el símbolo más inmediato, pues es el cubrebocas, ¿no? Entonces, sí ando maquinando ahí algunas cosas, pero sobre todo ando haciendo más como registro de calle, visual, de inmediato, pues, ¿no? Pero sí tengo pensado hacer algunas cosas sobre la pandemia utilizando como símbolo el cubrebocas, pues, ¿no? Cambiándolo de material y algunas cosillas hasta que ya esté como más maquinado, pues ya se los comparto. Pero sí, digo, al principio, retomando hace rato lo que decían de la pandemia, pues como todos, ¿no? La desinformación o la información a medias o la información contradictoria, pues te llenó de miedo. Entonces, los primeros dos, tres meses yo no quería salir a hacer fotos. La verdad, sí tenía como miedo de esta parte de un virus que se contagia, su tasa de contagio es muy alta, ¿no? Mortal, el índice de mortalidad, bla, 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 bla. Hasta que después dices, bueno, al final de cuentas tengo que salir porque tengo que hacer fotos, ¿no? Si asumo mi responsabilidad histórica, social, como fotógrafo de mi comunidad, ¿no? Que es como una especie de autodeber, ¿no? Una autoimposición. Entonces, sí, tengo que salir, ¿no? Y aparte porque también había que generar lana para comer, pues, ¿no? Entonces era salir y empezar a hacer historias. Y de repente te das cuenta que no eras el único que estaba encerrado con miedo, ¿no? Y la cosa se fue relativamente relajando, ¿no? Ahorita creo que estamos viviendo la peor parte de la pandemia, o por lo menos eso se escucha. Pero nosotros ya seguimos con nuestras actividades relativamente normales, con el cubrebocas, utilizando gel antibacterial. Por ejemplo, ayer fui a hacer un registro sobre el arrullo del niño, del niño de otros, aquí en lo que festejan en los Reyes Mago. Y van con cubrebocas y llegas a la casa y te llenan de gel y entras a la iglesia y te llenan de gel, ¿no? Y las bancas marcadas y... Pero ya se están retomando algunas cosas, pero te digo, con estos símbolos y con estas medidas, ¿no? Pero sí, realmente habría que salir, habría que salir y retratar, habría que hacer estas historias, te digo, este registro de cómo nosotros empezamos a enfrentar la pandemia, ¿no? Porque yo creo que una de las ventajas que tenemos es que no somos ciudades tan pobladas, ¿no? Entonces no hay como tanta aglomeración en el transporte público, no hay como tantas plazas, en donde va mucha gente y hay necesidad de ir y comprar cosas, ¿no? Yo creo que eso relativamente nos ha ayudado. Pero también tiene que ver con hábitos personales y un chingo de factores ahí, ¿no? Que determinan mucho la manera en cómo vivimos la pandemia. Ok. Bueno, en lo personal, pues, mi registro fotográfico en pandemia con iglesia es meramente informativo, ¿no? Decir una imagen, qué, cómo, cuándo, quién, es más, va, de ahí no ha pasado, no, igual justamente con ese miedo de un virus que no es visible, ese miedo de poder infectarlo, ¿no? Bueno, lo más cercano que he hecho fue lo de a finales de diciembre sobre los viejos, unos hombres que salen a bailar en las calles, que uno se vicio con el traje antibacterial y se salió a bailar. Y lo último que estoy haciendo, que no tiene nada que ver en sí con el Istmo de Tehuantepec, pero sí muy personal, ¿no? Estoy haciendo un registro visual del problema que padece mi mamá, que es cáncer, en plena contingencia. Entonces, yo soy el que le hace el acompañamiento, tanto familiar en el sentido de apoyo, pero también hago un registro visual de lo que acontece, el entorno, el contexto, detalles. En plena pandemia, ¿no? Es lo que es lo único que he estado trabajando y en inicio de contingencia, pues, como me dio un ataque de ansiedad y por cosas personales, ¿no? De ahí, muy, muy, muy poco. Hasta apenas hace poco estoy trabajando el tema, pero pues, muy, muy, muy personal que algún día espero que salga la luz. Pues, pues, creo que independientemente de donde estemos y de que hagamos, todos hemos estado viviendo unos tiempos, pues, muy movidos y muy difíciles, ¿no? Entonces, este, pues, espero que, espero que todo sea, que todo ya vaya mejorando, que la vacuna, que se empiece a esparcir, la vacuna, que se empiece a, que empiece a funcionar, que, bueno, que estemos mejor, ¿no? Y, pues, nada. Claro, sí, han sido tiempos muy, muy interesantes, ¿no? De casados, pero bueno, que, que bueno que tengamos la oportunidad de estar aquí. Sí. En salud, y que, bueno, ya la pandemia termine, ¿no? Lo más pronto posible. Me gustaría que pudiéramos cerrar este conversatorio, porque el tiempo se nos acaba. ¿Qué, qué mensaje le le darían a a otros fotógrafos o fotógrafas de la otra región del mundo? ¿Qué, qué les podrían decir sobre el Istmo de Teotihuacán, sobre la fotografía, alguna reflexión personal en torno a su trabajo, este, Luis y Francisco, y con eso nos despedimos, ¿vale? O sea, ¿qué le querían a a a la gente? Pues, también son mexicanos que están en el periodismo ético, pero a la misma gente, ¿qué les pueden decir del Istmo de Teotihuacán? La fotografía, la importancia, los paisajes, en fin, ¿no? De lo visual del Istmo. ¿Vas, Luis? ¿Oye? Va, este, pues nada, mira, más que un consejo, por ejemplo, a otros fotógrafos de otros lados o algo así es, personalmente que retraten mucho, que hagan mucha foto, mucha foto, mucha foto, y tengan una cultura visual amplia, ¿no? ¿No? Consuman fotos también, ¿no? Ver fotos, ver lo que se ha hecho. Esta otra parte de la originalidad actualmente es complicado, pues, ¿no? Porque ya muchas cosas también están hechas. Entonces, es conocer para romper o generar una ruptura y ahí también te da cierto sentido de originalidad. Pero sobre todo eso, ¿no? Este, detenerse a mirar. Si nosotros tenemos esta paciencia de ver las cosas, vas a encontrar mucha belleza en muchas cosas que te rodean, ¿no? Entonces, es detenerte a mirar, tener un poquito de paciencia, ¿no? Y disfrutar de estar ahí, pues, ¿no? Del momento que has decidido y estar frente a las cosas, ¿no? Entonces, disfrutar bastante. Al final de cuentas, como les decíamos de la pandemia, afortunadamente estamos conversando acá, pero también somos privilegiados de vivir una época en donde nos está siendo demasiado evidente la vulnerabilidad del ser humano, pues, ¿no? Es un momento histórico importantísimo, importantísimo, ¿no? Y también necesitamos tener conciencia de lo que estamos viviendo, ¿no? Y bajo esa conciencia, pues, registrarlo. Y mandarles un saludo desde el Istmo de Tehuantepec, una tierra con mucho color, con mucha fiesta, con mucha cerveza, ¿no? Mucho alcohol. Y que cuando vengan, disfruten, pues, ¿no? Se den el tiempo de disfrutar, de mirar, ¿no? De acercarse a la gente. Y sí, son bienvenidos cuando gusten aquí en el Istmo de Tehuantepec, por supuesto. Vamos a tomar la palabra. Por supuesto, ya sabes. Vamos a una pachacangota. Pues, bueno, pues, para generar un crecimiento visual es muy importante no solamente ver fotos, ¿no? Sino también leer, ver, escuchar música sobre eso, ¿no? Yo creo que nuestras fotos es el reflejo de todo lo que nosotros sabemos, hacemos, la gente que nos rodea, las películas que vemos, la música que escuchamos. Y otro que ese sería el mayor consejo, ¿no? Y sobre todo, hacer fotografías sin el miedo de, ¿no? O sea, si quieres hacer algo, hazlo y ya, ¿no? Sin tener ese miedo o ser prohibido a que la gente quiera pensar de la imagen que estás haciendo, cuando realmente eso es lo que menos importa, ¿no? Y principalmente haz fotos para ti, ¿no? Si la gente le gusta los chidos, no, pues igual, ¿no? Al final de cuentas, el arte es meramente subjetivo, ¿no? Nadie viene a este mundo para ser feliz a todos, sino que, ¿qué huevo sería vivir, no? Y, pues no sé, este, pues si vienen al mismo Tecotec, no duden en mandarnos un mensaje a Luis o a mí, y van a tener un tour de cantinas exclusivo. ¡Oh, sí! ¡Ah, no! Ya, mañana, reservado. Ya, y, y somos fotógrafos que tomamos más alcohol que fotos, ¿no? Me imagino. Equilibrado, equilibrado. Todo está equilibrado. No, yo creo que más alcohol. Y sería así, ¿no? Porque también fíjate que si puedo agregar algo, este, otra cosa muy chida de salir a hacer fotos es que haces amigos, ¿no? Un chingo de amigos. Conoces un chingo de gente que en otros contextos ni conocerías. Y eso te da también anécdotas. Un buen de anécdotas, ¿no? Es salir a platicar, cuando te reunes con los amigos. ¿Te acuerdas ese día que fulano le dijeron, ¿no? Casi llora y fulano, jajaja. Entonces, conocer gente, conocer amigos y generar un buen de anécdotas y de cosas después por comentar y que enriquecen tu historia personal, ¿no? Eso está súper chingón en la fotografía. Es de las cosas más maravillosas que hay de hacer fotografía. Sí, yo coincido mucho con ese punto, con Luis. Creo que el mayor premio de hacer fotografía no son los premios ni concursos ni nada, ni exponer. Es conocer a mucha gente. Mucha gente que no tiene nada que ver con la fotografía. Pero pues como en el camino te vas encontrando, contactos, gente a la que fotografías. Que en muchos casos, gente que yo he fotografiado han terminado siendo mis amigos, ¿no? Y eso está súper, súper chido. Y es algo de lo que más se agradece. Y que disfruta. Sí, y el ritmo de Tehuantepec es un mundo lleno de cosas misteriosas, alegres. Y si vienen, vengan con la mente completamente abierta y vengan dispuestos a probar de todo. Caldo de iguana también. Caldo de iguana. Pues sí, eso sería mi parte. Muy bien, muy bien. Oigan, pues ya está la, muchas gracias por la invitación, digo. Y bueno, sobre todo para la gente, ¿no? Que está bien este conversatorio que lo va a ver. Que visiten el Istmo, ahí los va a estar esperando Luis, Francisco. Bueno, un servidor también, porque no hay Manuela. Entonces, ahí lo estaremos viendo, ¿no? Ya nada, es que, pues ya comiencen a repartir esas vacunas para que regresen las velas, ¿verdad? Claro. Para tomar las vacunas. Exacto. Y pues bueno, ahí nos sacan la foto, ¿no? Ya ustedes. Gracias, somos buenos. Ya que estemos por allá, en la vela. ¿A qué va? Oigan, pues, muchísimas gracias. Yo a mí me gustaría despedirme también con una frase de todo lo que han estado diciendo, de Walter Benjamin, un filósofo que también reflexionó mucho sobre la fotografía, ¿no? De hecho, tiene un libro que está dedicado a la fotografía y que dice que el no, como la frase, parafraseando un poco, dice, no el que ignore la escritura, sino el que ignore la fotografía, se vea el analfabeto del futuro, ¿no? Entonces, me parece muy importante por todo lo que ustedes estaban diciendo, ¿no? Es una cultura visual, sobre todo el Istmo de Tabaltepec, pues bueno, tiene mucho, mucho que dar visualmente, no se ha agotado, ¿no? Lo que ustedes están haciendo es de verdad muy importante, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? Desde lo estético, histórico, antropológico, social, no lo que hasta lo económico, o sea, realmente lo que han hecho ustedes, el retrato, ¿no? O sea, de las ginecidencias, de las iconografías, de los paisajes del Istmo de Tabaltepec, pues bueno, creo que es demasiado valioso, y es por eso también la valía también de esta exposición, ¿no? Con sus fotografías. Pues de verdad, muchas gracias, Francisco, muchas gracias, Luis. Qué gustazo poder coincidir por acá. Para que va. Pues muchas gracias. Adiós, Maguila. Gracias a los doce.